El sur del desierto regresó. Es un milagro. La redentora de Meridian regresó. Te mereces esta bienvenida. ¿Lo salvaste? Aún no. Por orden del rey Sol Abad, vengo a recibir a la campeona. Abogado. Marad, Eloy tiene un asunto urgente que tratar. ¿De verdad? Entonces somos dos. Los cazadores llevan semanas rastreando. Desde ocaso hasta la tierra sagrada para localizarlos. Algo sucedió en la aguja. Vengan. Les mostraré. Tengan cuidado. Ustedes nos salvaron, pero aún estamos limpiando el desastre. Pasó después del solsticio. Hallamos el modo de justificarlo. Gracias al sol. De lo contrario, hubiera causado pánico. Una noche brilló con un rojo intenso durante medio minuto. Desde Meridian parecía un efecto de la luz, pero los que estaban en lo alto de la ardiente negaron que fuera un reflejo. Para mi consternación afirmaron que la luz emergió de la torre. Y ahí... lo dejamos todo como estaba. ¿Qué habrá pasado? No lo sé. Se supone que la aguja emitía señales, mensajes al sistema de terraformación. Pero Hades quiso usarla para despertar máquinas de guerra. Creía haber cortado la conexión con eso. Esperen aquí, investigaré. Dino si hay algo. Tengo un mal presentimiento. No sé. No noto ninguna diferencia. Nunca fui capaz de sacarla. ¿Qué? 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 Transmisión. No, no lo haría. No podría. Se transmitió algo desde lo alto de la aguja. Debo encontrar una forma de subir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Una estatua de mí? Eso... eso es nuevo. Supongo que debería sentirme halagada por la estatua. Pero no está bien. Más porque no he completado el trabajo. En honor a los caídos en la Batalla del Ardiente. Muchos valientes defendieron este lugar de Hades. Eso es parte del portador de muerte que derroté. Esta máquina era la última línea de defensa de Hades. Arrastró el orbe aquí y estuvo a punto de matarme. Ahora solo es un montón de chatarra. Cuando entraste, se transformó. Casi como en el día de la batalla. Doy gracias por un día de tormenta. Pocos habrán visto el cambio desde Meridian. ¿Qué averiguaste? Hades, el peligro no acabó aquí. Va rumbo al oeste prohibido. Y tengo que seguirlo. Ya veo. No será nada fácil. Por algo llaman al oeste prohibido. Una feroz tribu de guerreros lo controla casi todo. Los Tenag no dejan que los intrusos crucen sus fronteras. No obstante, gracias al rey Solabad, pudo negociarse una frágil tregua. De hecho, la próxima embajada llegará en un día o dos al borde de la frontera. Si acaso asistieras a la reunión bajo su auspicio, los Tenag podrían dejarte cruzar en lugar de cazarte y atacarte en el acto. Genial lo que faltaba. Más asesinos. El rey Sol. Eloy, qué gusto verte. Te fuiste tan rápido que no pudimos agradecer como se debe. ¿Eh? ¿Podemos enseñarle la lanza a la campeana? Por favor. Y también, silencio. Es cierto. Portamos regalos. El protocolo exige una ceremonia con ofrendas en el palacio. Pero pensé que querrías algo menos formal. Que vengan, por favor. Abad, esto es muy generoso, pero yo... Otsid. Vanasha. Rápido. Vamos a dárselo antes de que se vaya otra vez. ¿Te vas? ¿En serio? ¿En serio? Pruébatelo. Es hermoso. En nombre de los ciudadanos de Solminio, que estos obsequios te recuerden nuestra eterna gratitud. Te dejo que te pongas al día con tus amigos. Ven a hablar conmigo cuando te vayas. Bien. Debo acoplar el control maestro a mi nueva lanza. Seguro hay un banco de trabajo por aquí que pueda usar. El escultor quería algo más ambicioso. El doble de grande. Y cubierto de joyas y oro. Pero tenía la sospecha de que no sería de tu agrado. Tenías razón. Lo siento, Abad. Me alegra verte, pero ya debo partir. Entiendo. Esperaba que te quedaras un tiempo en la ciudad. Quizás en el palacio. Meridian aún corre peligro. Es peor de lo que parece. Para resolver las cosas debo ir al oeste. Al territorio Tenag. ¿Por el sol, los Tenag? No sé si Marat te puso al tanto, pero... Tras años de conflictos, negociamos una tregua en aras de una paz duradera. En un día o dos se presentará otra embajada. Cuando dices años de conflictos, ¿hablas de los asaltos rojos? Ah, sí. Mi tema favorito. Si supiera, no lo preguntaría. Como sabes, mi padre asaltó las tribus fronterizas. Oseram, Banok y Nora sufrieron mucho y resistieron como pudieron. Pero nadie luchó como los Tenag. Se amotinaron en nuestro frente occidental de Luzbaldía, echándonos de sus tierras. Que aceptaran dialogar después de aquello fue... difícil. ¿Cómo lograste que los Tenag volvieran a hablar tras la guerra? Lo mismo que para hablar contigo. Hacerles regalos. ¿Les gustan las tiaras? Más bien el metal, las especias y las reliquias saqueadas en combate. Hemos celebrado varias reuniones. Y los obsequios limaron las asperezas. Pero la próxima embajada será la más importante. Nunca antes los Tenag se habían prestado así a una paz duradera. ¿Qué hace a esta próxima embajada tan especial? Por lo mismo que hoy es especial, por quien nos visita. Nuestra delegación se reunirá con los Tenag a las afueras de Luzbaldía. Les daremos tesoros a cambio de un prisionero. Fashab, de nuestros mejores soldados. ¿Soldado? ¿No será un incursor? No. No en este caso. Fashab es mi primo. No como él y si los suyos. Se unió a la expedición del oeste esperando contener ciertos excesos. Pero fue capturado durante la heroica defensa de nuestra base en arenas y nabrias. Y desde entonces lo retienen. Tu primo, Fashab, ¿desde cuándo es prisionero de los Tenag? Cinco años. Los emisarios Tenag aseguran que está bien, pero... No sé. Esa tribu es famosa por su crueldad. ¿Cómo sobreviviría? Bueno, pronto lo sabré. Si lo ves antes que yo, dile que lo estoy esperando en Meridian. En su hogar. Si lo veo, lo diré. ¿Y también es feliz? Tú lo sacaste de ocaso. Toda su felicidad te la debe a ti. Se está convirtiendo en un buen hombre. Y lo necesitas y va a heredar la corona. ¿La corona no debería ser para tu primogénito? Sí, bueno. Para eso tendría que casarme antes. Marat no deja de buscarme candidatas nobles. Pero al final siempre acabo... queriendo convertirlas en alguien que no son. Pero en fin. Yo nunca aspiré al trono y no pienso ocuparlo siempre. Cuando I también sea mayor, espero poder abdicar. Sin la corona, tal vez por fin podré viajar por el mundo. Quién sabe. Quizá te acompañe en una de tus aventuras. Lo haces ver tan fácil. Yo necesito irme. Un momento, Eloy. Hay algo que quiero preguntarte. Desde que te fuiste, se me ocurrió otra cosa. Este no es el momento. Tiene que serlo. Por como te fuiste antes, es imposible saber cuándo te veré otra vez. No pretendo detenerte. Ni tampoco frenarte. Pero debo saber. Cuando acabes tu misión, regresarás a Meridian. Te quedarás. Lo suficiente para que nos tratemos y quizá podamos conocernos más. Espero volver a ver a Meridian Abad y a ti. Pero esta misión es mi vida. No pienso en otra cosa. No pienso en otra cosa. Debo concentrarme. Lo que pase después. No lo puedo imaginar. Yo... No sabría cómo empezar. Bueno. Si por casualidad tu viaje acaba en Meridian, ya sabes que siempre te recibiré con los brazos abiertos. Centrate en tu misión, Eloy. Rezaré por tu éxito. Y aguardaré ansioso tu regreso. Reina Viudanasadi. Bendita campeona. Itamen, ¿qué opinas? Mi más humilde agradecimiento, gran campeona, por rescatarnos a mí y a mi madre en ocaso y por defender nuestra ciudad sagrada de las fuerzas de la sombra. ¿Lo dije bien? Lo dijiste bien, Itamen. Fue un placer. Campeona, ¿me enseñas a disparar como un cazador de máquinas? Itamen. Yo... debo ir a una misión importante, príncipe. ¿Para salvar el mundo? Algo por el estilo. Pero al volver podría darte algunos consejos. Sería un honor. Te debemos la vida, campeona. Jamás lo olvidaremos. Que el sol ilumine tu camino. ¡Cuidado con los atranadores! Restos de máquinas. De la batalla de la ardiente. Casi nos aniquilan las máquinas que controlaba Hades. Pero logramos imponernos. Ahí, un banco de trabajo. Utsid. Vanasha. Gracias por venir. No me lo perdería. Ni siquiera porque nos abandonaste tras la gran batalla. Ya basta, Vanasha. Está aquí ahora, ¿no? Por ahora. Pero conozco esa mirada en su rostro. Tiene cosas que hacer. Y no en Meridian. Oye, yo no desaparecí solo por capricho. Tenía que... Pequeña cazadora. Por favor. No tienes que justificarte con nosotros. No salvaste el pellejo. Si debes irte, vete. Tienes nuestra bendición. Siempre. Parece que a ambos les va muy bien. Aquí don importante es el asesor militar principal del rey Sol. Significa que ahora la gente tiene que escuchar lo que dice. Que el Sol bendiga a sus pobres almas. Al menos yo digo algo relevante de vez en cuando. ¿Qué dijiste? Me quedé dormida mientras hablabas. ¿Y qué hay de ti, Vanasha? He estado cuidando de Nazadi e Itamen. Soy mitad guardaespaldas, mitad... Mala influencia. ¡Ja! Iba a decir niñera. Pero me gusta más tu definición. Jamás se imaginé de niñera. Itamen es especial. Un momento. No soy un manso corderito. Nazadi era la esposa del rey Sol Loco. Tiene enemigos. He tenido que frustrar un par de complots. Ajá. Aunque quieras ocultarlo. Por dentro eres tan blanda como una almohada de seda. Oh. Ni te lo imaginas. ¿Ah? Cielos. ¿Hablamos de Itamen? Sí. Ok. Lo admito. Y Itamen es lindo. Divertido. Y me admira mucho. Me cae bien. Excepto cuando no se lava las manos después de manipular gusanos en el lodo detrás del solarium. ¡Bleg! Hace meses que no voy por ocaso. ¿Qué fue de los karyas sombríos? Ja. Cuando acabaste con los eclipse, apenas quedaban sacerdotes u oficiales capaces de aterrorizar a la gente. Abad concedió una amnistía a aquellos obligados a servir a la sombra. Así que los plebeyos despejaron la ciudadela y se la devolvieron. El solminio quedó unificado. Abad quería que Utshid fuera quien comandara la guarnición de allí. Pero aquí el capitán Mimoso se negó. Se rumora que prefería estar cerca de mí aquí en Meridian. Tonterías, por supuesto. Bueno, he... Lo sé, lo sé. Te vas. Vete. Hasta la vista. Siempre es un honor, campeona. Siempre es un placer. Por favor, pequeña cazadora, vuelve un día y cuéntanos tus aventuras. Si no puedo meterme en problemas, al menos cuéntame los tuyos. Ok. Ya instalé el control maestro. Además de algo nuevo para almacenar y liberar energía. Un resonador. Puede ser útil en combate. Eloy, ¿terminaste con tus amigos o necesitas más tiempo? Ya debo irme. Y si voy al oeste, necesitaré el permiso de los Tenak para cruzar, como dijiste. ¿Dónde celebrarán exactamente esa embajada? Pasando la intimidación en el cañón que marca el límite occidental del Solinio. Encontrarás la fortaleza de Luzvaldía en el extremo más lejano. La embajada tendrá lugar justo en su interior. Está muy lejos. A dos semanas a pie. Cabalgando sin pausa, llegaremos en dos días. De hecho, es mejor descansar aquí esta noche. Y partir mañana. Por supuesto. Lo organizaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!